¿Qué pasa? ¿Qué saco con llorar sobre la leche derramada? Habrá que esperar Que del cielo salgan ramas Lo que el hombre se llevó Mi memoria lo dio Siempre vuelvo a recordarte A Víctor Jara a cantar Oh, 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 oh De sus obras y guitarras Sigue cantando Desde su lugar Su canto Como cadena Su canto No rompió Te rompió No rompió Oh, 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 oh ¿Qué saco con llorar sobre la leche derramada? Habrá que esperar Que el cielo salgan ramas Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video